El nuevo gerente de la empresa Emsa, que se dedica a recojo de basura en el municipio de Cercado, denunció que se registraron irregularidades en la adquisición de 11 vehículos de Jansa, en el cual generó un daño económico de más de 8 millones de bolivianos. Hay varias personas que están imputadas en esto, ¿no? Entonces ya son instancias que tienen que determinar si son responsables o no. En el tema penal es la parte jurisdiccional de Cochabamba la que va a tomar acciones en el asunto y decir quién son los responsables. En la parte ejecutiva ya hemos mandado ayer a la jurídica de la alcaldía para que empiecen con los procesos. Concejales solicitarán informes documentados al Ejecutivo Municipal y a la empresa de recojo de basura para tener conocimiento respecto a las denuncias de irregularidades que se registraron en esa empresa municipal. Ya he mandado una nota el día 25 de marzo pidiendo toda la documentación correspondiente al proceso de contratación, que es una parte. El otro tema que también estoy haciendo el pedido, porque estos vehículos supuestamente tendrían una garantía de dos años. y estoy también pidiendo quién o quiénes han instruido a hacer, a hacer, intervenir con otro taller que no sea de Hansa, rompiendo lo que es la garantía.